¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis señores, estamos en un nuevo video, hoy mitad de semana con Cry Royale Sí, 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 ya lo sé, hace muchísimo tiempo que no les subo este video, nomás por dos cosas especiales Una vamos a jugar dos partidas, otra es a lo mucho y algo más Que se vuelva a unir a mi clan Que se vuelva a unir a mi clan Van a decir, ¡Se larqué lo que pasó! ¡No! Bueno, creo que si ustedes saben y son seguidores del canal y que estuvieron en este clan Anteriormente hubo un cabrón que era lolo o algo así de que tenía no sé qué tipo de rango Y empezó a sacar a la gente por sus huevos y sacó a la mayoría Y es por eso que nomás hay tres, eso ya pasó hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo diría yo, sí, muchísimo tiempo Y yo ya estoy en arena 6, 1826 copas con una legendaria Una legendaria, sabueso de lava Que no se imaginan dónde me salió, en los cofres gratis me salió el sabueso Imagínense, no pinche suerte, tornado yo lo compré El golem creo que también lo compré Pues es lo único, me falta Uno, dos, dos cartas No, me faltan un chingo de cartas todavía normales Y las demás de legendarias Es que no hay money Es que están bien caros Yo veo al Antrax Compra esto Como si Mil, seis, mil, gastar Mil, seiscientos, no, ¿qué? Gastar toda esa pinche feria ¿Qué? Pues cuánto deja YouTube Lo que me pregunto Pero bueno, vamos a jugar dos partidas De calentamiento A ver si sigo siendo Si sigo siendo el mismo manco de antes Oh, ya mejoré Igualmente yo no sé Ay, cabrón Este güey lo bueno que ya lo mejoré Bastante bueno Un cabrón No mames, este güey en tres Imagínense, en tres, en tres No mames Es una chingonería este cabrón En tres Y ahora se chinga ¡A la verga! El güey está jugando muy rápido ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este güey? Está jugando muy rápido ¿Qué le pasa? A ver Una cosa Mi celular no anda lento ¿Verdad? ¿O por qué el güey jugó muy rápido? ¿O es que ya no estoy acostumbrado? Ya es lo que yo creo, cabrón Pero sí, ese general lo sacó a todos No me molestó Pensó que me iba a molestar Pero X X X La neta no me molestó para nada Que sacara y quisiera Su pinche desmadre Igualmente pues ¿Qué tanto me iba a afectar a mí? A ustedes más bien Yo no tengo la culpa De que hay unos idiotas por ahí Y que se creen bien pinches trolls Y se creen la mera vena La mera vena con ¿Con qué? Ya no sé qué tanta mamada quiero decir Pero bueno Chinga tu madre Hijo de tu puta madre Tenías que sacar a todos los putos duendecitos de mierda La mera que tengo a este cabrón ¡No! La mera que tengo a estos cabrones La mera que todos defienden Nomás con derrotarle una torrecita me conviene Solo por el hecho de que Con esto ¡A huevo! Con esto Hijo de tu puta madre Me derrotó una Me derrotó una No hay pedo No hay pedo Lo bueno que con esto Lo que hace Es de que ¡Ah! Que la verga contigo La lanzó bien La lanzó bien Lanzó bien a este cabrone Lo lanzó perfectamente Firewall ¡Pégale al otro pendejo, güey! ¡No! ¿Por qué lanza a esta vieja? ¿Por qué lo lanza? Vamos a poner este aquí Vamos a lanzar estos acá Vamos a lanzar estos acá Vamos a lanzar... ¡No mames, güey! ¡Me... ¡Me ve! ¡Me... ¡Me... ¡Mega violó el perro! Ahí no tanto Todavía sobrevivo Un buen Todavía sobrevivo No, no es cierto A la verga Con este pinche chino japonés Lo bueno es que Derrotamos Una torre Suficiente Para abrir El cofre De coronas A huevo A ver qué nos sale Eh... 411 de oro 3 gemas 11 Dández de lanza 15 15 morteros Que no me sirve 21 espíritus de fuego Y 5 bolas de fuego Nada más Hay que jugar otra Para divertir ¡Hijo de tu fecha madre! Qué bueno que ya no es un japonés Qué bueno que Inicie con este cabrón GG Me encanta Comenzar con el gigante Ponerlo atrás Y todo el pedo Ya aprendí cabrón Ya aprendí Tenía que aprender Una de estas Sí Lo sé Pero está bien Así se aprende Paps Así se aprende Paps Pero ni peps Ni peps Hijo de tu pinche Madre Bien Bien vale Pergas No perro No bueno que tengo Es que tengo Cualquier puta mamadota Güey que Te ve Se ching No todos nos chingamos A todos Así de fácil Vámonos Tú por acá Tú por acá La verdad que tengo Este cabrón Lo cual Adiós 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 A todos Adiós Que les vaya bien No sé cuánto me van a dañar Pero no creo que tanto Ya tenemos a Vamos a Hacerle que le ayude el duende Para tener a estos cabrones aquí Agüepo No Pero ataquen a la puta mosquetera Pola de pendejos Vámonos por acá Pues ya que Ni Pepe dijo Juan Ya le dañamos un buen Vámonos Y el güey va a lanzar algo Verdad Hijo de tu puta madre Al mismo tiempo Al mismo tiempo Estuvo GG Esa estuvo GG A ver Es que yo no sé estrategias Que ya no me Ya no me quieren ayudar Perros Dímelo puto Dímelo Ya no me han querido ayudar Perros Ustedes Son bien Perros No me han querido ayudar Bien como yo quisiera Uy Una torre menos Una torre menos Una torre menos Ay es que La cagó la neta Con eso de que puso Este cabrón idiota acá No Y este güey Con daño de 3 No mames Que se chinga Ve 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 casi se chinga La puta torre Solo güey Casi solito Me chingó una torre Pero está bien Está bien Se la perdona el perro Dímelo puto Dímelo perro Ya estoy tramando con eso La neta Vamos a mover este Bebé drag Estoy utilizando Una Utilizando Una pinche estrategia De distracción 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 Vamos a lanzar este acá Que pendejo estás Como lanzas al cerdo Cuando tengo Cuando lanzé Estos cabrones acá Es que no 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 Es que son puras Pendejadas Güey contigo Puras pendejadas Vámonos 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 Aquí El bebé dragón El bebé dragón Piensa que me va a chingar Directamente a todo Pero no Ni madres No Ya te la pellizcaste Escarna Hagan lo que hagan Ya te la pellizcaste ¿Qué? Muerte súbita Sí Pues sí Ya sabía que iba a ganar Aguado puto Perro Dímelo puto Dímelo Ya estoy tramando Lo sé Lo sé Estoy bien pinche Traumado Con esto Cabrón 40 de oro Vámonos a desbloquearlo 18 Pues hay que desbloquearlo A ver que a total me dan 20 de oro Una choza Y espíritus de fuego Como me están dando Pero sí Bueno mis enemigos Aquí vamos a acabar Este video de ¿Cómo se llama este? De clan No se crean Bueno Se unir al clan Que se llama CF Crew Con mayúsculas Con mayúsculas Como lo ven Así es Como Se llama Nuestra crew Pero bueno Espero que estén todos Y que tengan un momento Entre semana Y nos vemos Hasta el próximo video Ya sé que es corto Pero Es lo único que quería Que se unieran A este clan Otra vez Adiós